Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, una nueva semana de Anutricional TV. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Bueno, pues feliz porque tuvimos una semana anterior estuvo muy activa. Me parece que estuvo bastante, pues, eficiente, productiva para todos ustedes, sobre todo de ideas, de comidas. No sé si vieron el programa, el video que subí el sábado sobre qué comí hoy semanal. Espero que lo hayan visto porque ahí les estoy compartiendo muchas recetas limpias, saludables, que les pueden servir en un formato de vlog. Así es que, pues, ojalá que estén viendo también todos estos programas. Les voy a dejar la liga de este qué comí hoy de la semana pasada para que lo chequen. Si les gusta, me encantaría que lo compartieran, que me regalen sus likes y que inclusive estén suscritos a mi canal de YouTube. Ahorita estamos haciendo este programa totalmente en vivo. Gracias a todos los que están entrando. Les mando muchos, muchos saludos, muchos besos aquí por Facebook Live. Si gustan verlos, me pueden encontrar aquí en mi perfil Anutricional MGS a las 12 del día, horario de la Ciudad de México. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva semana. Ya empieza a ser calor, ¿sí o no? Bueno, donde yo estoy, a lo mejor donde ustedes están, ¿no? Déjenme en sus comentarios desde donde me están viendo. Me va a encantar conocer más de todos estos hermosos nutriamigos que tengo. Muchas gracias. Yo estoy en el estado de Morelos, en la República Mexicana. Por si me están viendo de fuera de México, soy mexicana. Así es que, pues, me encantaría también saber un poquito más de todos estos hermosos nutriamigos. Pero bueno, hoy vamos a retomar nuestra sección que estuvimos haciendo durante tiempo, que son los nutriretos semanales. Para todos los que no lo sepan, yo no doy consultas ni físicas aquí en mi consultorio, que este es mi consultorio, ni en línea. Llevo tres años haciendo toda mi asesoría por medio de nutriretos, que son programas de 21 días donde yo los asesoro de forma virtual, en línea, dentro de un grupo privado en Facebook. Pero también se me ocurrió hacer nutriretos semanales totalmente públicos que ustedes puedan seguir a lo largo de una semana o inclusive que ustedes puedan hacer ya de aquí en adelante, que ya sean hábitos, que ustedes se quedan, que ustedes forman parte de su vida y de esa manera van a ver cambios significativos en cómo se sienten, en su salud, en el control de peso, ¿no? Y bueno, pues, creo que les va a servir muchísimo. Así es que vamos a retomar. El día de hoy, no les dejen el título para que sea sorpresa y así va a estar siendo, para que vean el programa. El día de hoy vamos a hablar sobre los carbohidratos. Hoy quiero, de alguna manera, entrar en el tema de los carbohidratos refinados, de los carbohidratos procesados y de los carbohidratos que no lo son. Para los que no lo saben, los carbohidratos entran dentro de los macronutrimentos. Los macronutrimentos están compuestos por las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Perdón, todos los alimentos van a estar divididos de acuerdo a la mayor cantidad de cierto macronutrimento que tengan, ¿no? Por lo tanto, pues, hoy vamos a hablar nuestro nutrirreto. Este nutrirreto es público porque aquí me están preguntando que cuándo inicia. No, 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 no es que ustedes lo van a hacer solos. Ustedes van a hacer tal cual lo que yo ahorita les voy a proponer sobre los carbohidratos, ¿ok? Porque no quiero que se me confundan. Los nutrirretos como tales que hago de forma mensual, en eso sí ustedes se inscriben, tiene un costo y lo hacemos en un grupo privado en Facebook, ¿ok? Pero estos nutrirretos semanales los vamos a estar haciendo aquí todos juntos y espero que al final me pongan que sí lo van a hacer para que de esta manera podamos hacerlo de una forma semanal, ¿sale? Bueno, entonces retomamos. Los carbohidratos los vamos a encontrar en ciertos grupos de alimentos donde más van a estar presentes porque prácticamente hay en menor o en mayor cantidad en todos los alimentos, pero hay algunos donde hay más cantidad y estas van a ser, número uno, las frutas, todas las frutas y también los vamos a encontrar en lo que son los cereales, ¿ok? Me refiero con esto a granos, por ejemplo, maíz, arroz, trigo, cebada, avena, todo esto en las leguminosas y también, por ejemplo, en la quinoa en un momento dado, ¿no? Entonces, estos son los que yo quiero que ustedes quiten por una semana... A ver, ¿quién se anima? Y espero que sí lo hagan porque créanme que van a haber muchos cambios. Por una semana yo quiero que ustedes se quiten todos los cereales, los granos refinados. ¿Qué me refiero con granos refinados? Todos aquellos que les quitaron la fibra, todos aquellos que están procesados, todos aquellos que les adicionaron vitaminas, porque tristemente lo que ya les había platicado antes, a los cereales, por ejemplo, ¿qué les gusta? La tortilla. A la tortilla le quitan toda la fibra que de por sí, de forma natural, tiene la tortilla de maíz en un momento dado y la puede envolver algún otro tipo de alimento. O inclusive, por ejemplo, la tortilla de harina que está hecha con trigo, le quitan totalmente la fibra, le adicionan vitaminas. O sea, digamos que le quitan la fibra y muchas vitaminas al quitársela y después se las vuelven a poner, pero ahora el tipo de vitaminas que va a tener van a ser vitaminas artificiales. No va a ser lo mismo que las vitaminas de forma natural tenían cuando era tal cual, cuando venía del trigo, ¿ok? Ahora, después vamos a tocar el tema del trigo porque este es un tema que también me interesa mucho que ustedes lo sepan. El trigo de antes al trigo de ahora es muy diferente, por eso es que yo probablemente no les comparto tantas cosas con trigo más que el pan orgánico o el pan Ezequiel, pero sí es importante nada más que tomen en cuenta que todo lo que sea blanco, ya sea tortillas, ya sea pastas, ya sea arroz, por ejemplo, bollería, me refiero a todo lo que son panes que están industrializados, que ya venden en algún empaque, que tengan muchos, muchos azúcares y grasas, que ya son grasas artificiales, como son las grasas hidrogenadas o las grasas trans. Todos estos, tristemente, pretzels, que es harina blanca, galletas, aquí tengo unas galletas marías, esto también es un cereal procesado, los cerealitos de caja con o sin azúcar, aunque nos los quieran vender como súper naturales y buenísimos para bajar de peso y son parte de nuestro desayuno diario, mucho cuidado porque, desgraciadamente, no vienen de una fuente entera, ya se procesaron. Todo lo que ya haya pasado por una industria y que ustedes lean en las etiquetas que contiene muchos ingredientes y muchos químicos y que le adicionaron las vitaminas y minerales, es que están refinados, están procesados y son alimentos sucios. Así es como los vamos a empezar a llamar un poquito para que también los entendamos. Los alimentos limpios, a diferencia de todos estos que ahorita les enseñé, bolillo, donas, por ejemplo, los que viven en México saben que este es un pan dulce, que se llama concha, todo esto, pues, es lo que vamos a tratar de quitar esta semana. ¿Qué es lo que sí vamos a mantener esta semana? ¿Cuáles son los cereales enteros, los cereales integrales, que me interesa que ustedes consuman para que veamos cambios significativos durante esta semana, que estoy seguro que muchos de ustedes los quieren ver? Tortillas de maíz o tostadas horneadas. Las tostadas horneadas que yo siempre les recomiendo son las Sanísimo o inclusive los paquetitos de tostaditas que se llaman Salmas. Estas las encuentran en cualquier súper en México. Sí se las recomiendo. Eviten las tostadas fritas, porque hay muchas marcas que traen tostadas, bueno, que son tostadas, pero las estuvieron friendo. Evítense de verdad, de verdad. Eviten todo lo frito. Ustedes no tienen idea todo el mugrero que hay en todos los alimentos que consumen fritos, porque se utilizan aceites a altas temperaturas. Todo lo que está frito va a elaborarse a base de estos aceites que probablemente no se usaron una vez, se usaron muchas veces y más si ustedes comen fuera, comen en restaurantes, comen en lugares donde no saben exactamente cómo se cocinó. Entonces vamos a consumir tostadas horneadas, que en el paquete diga horneado, eso sí va a entrar. Otra cosa que también les sugiero, por ejemplo, frijoles, frijoles hechos en casa, no frijoles de estos de lata, preparen ustedes sus propios frijoles, sus habas, sus lentejas, de verdad, vale muchísimo la pena. Son carbohidratos que ya de forma natural vienen balanceados. Todo lo que son las leguminosas, todo lo que es la quinoa o inclusive el arroz integral, tienen proteína, no sé si lo sepa. Por lo tanto, cuando ya viene una proteína con un carbohidrato en una misma comida, digamos, se balancea y los carbohidratos no van a entrar tan rápido como si yo me comiera un cereal refinado. ¿Qué es la ventaja que yo tengo al no entrar tan rápido estos carbohidratos? Ustedes imagínense que es, digamos, es un trenecito, ¿no? Por ejemplo, cualquier equivalente va a tener de carbohidratos, va a tener aproximadamente 15 gramos de carbohidrato, no lo que pesan. Y al tener 15 gramos, ustedes imagínense que cada gramo es un trene y que están unidos por eslaboncitos. Cuando entran estos carbohidratos a mi boca, ¿qué sucede? Las enzimas que tengo ya en la boca son las que me van a ayudar a ir separando estos eslabones o estos vagoncitos, ¿no? Al separarlos, pues van a ir entrando estos carbohidratos a mi cuerpo, van a digerirse en el estómago y se van a absorber en el intestino y mi cerebro va a detectar, una vez que se absorben ya como glucosa, que aumenta, empieza a aumentar la glucosa en sangre. Por lo tanto, tiene que darle una señal al páncreas para que produzca una hormona que se llama insulina y este va a ser el portero que va a permitir que entren todos estos vagoncitos dentro de mis células. Ahora, ¿qué sucede cuando entran, por ejemplo, de todas estas fuentes refinadas? ¡Ay, ya se me cayó! Que no queremos esta semana. Pues que estos 15 vagoncitos, estos que van por separado, van a entrar a lo mejor todos de un jalón y probablemente, de hecho, es un hecho, por ejemplo, una simple concha tiene aproximadamente 45 gramos de carbohidratos. O sea, son tres equivalentes. ¿Qué va a pasar? Que van a entrar todos súper, súper, súper rápido, ¿no? Y al entrar todos de un jalón, pues el cerebro detecta que hay mucho carbohidrato, que hay mucha glucosa, va a producir más insulina. Y ustedes acuérdense que así como la insulina es maravillosa, porque nos ayuda a controlar la glucosa en la sangre y que no tengamos ahí unos picos locos, cuando hay en exceso carbohidrato o cuando entra muy rápido, por ejemplo, con estos carbohidratos que están ya procesados, pues lo único que va a hacer es terminar guardando estos azúcares como grasa. ¿Por qué? Porque se me van a llenar los primeros depósitos en mis células, como siempre les comento, del estacionamiento público. Yo voy a llenar el primer piso, se van a llenar todos los lugares de mi estacionamiento público por medio de estos carbohidratos, pero van a haber todavía muchos coches que están esperando entrar, que son los vagones. Por lo tanto, ¿qué necesito hacer yo? Pues de plano al segundo piso. Por lo tanto, la insulina va llevando al segundo piso estos carbohidratos, que son en realidad ya grasa, se transforma como grasa, y que además esta grasa tiende a salir fuera de las células adiposas y la vamos a encontrar circulando en la sangre. Por eso, cuando nos vamos a hacer un estudio, ya sea de triglicéridos o inclusive de colesterol, se llega a ver un aumento a pesar de que no estamos consumiendo tantas grasas. O inclusive, a pesar de que no estamos consumiendo tantos alimentos ricos en colesterol, porque no sirve de nada, ya me estoy yendo a otro lado, pero sí se los quiero explicar, no sirve de nada que yo esté dejando de comer yemas de huevo, que son de verdad maravillosas, tienen muchas vitaminas, muchos minerales, pero eso sí, me estoy comiendo a lo mejor mi dona en la mañana y mi tamal en la noche, y por ahí también me como un cereal. No, ¿qué va a pasar? Que voy a estar dejando de consumir la yema, puras claras, pero estoy retacando mi cuerpo de carbohidratos procesados y refinados que van a tener un efecto en mi glucosa en sangre, que van a tener un efecto en que yo empiece a guardar mayor cantidad de grasa corporal y que mis perfiles de lípidos, colesterol y triglicéridos, estén más elevados. Entonces, sí es importante nada más que tomen en cuenta esto, quítense una semana. ¡Ay, mamá! ¡Ahí viene el reto! Quítense una semana pan blanco, tortillas de harina, tamalitos, ya se comieron el tamalito o los tamalitos que se estuvieron comiendo, que tocó el día de la candelaria. ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Bye! A lo que sigue. No van a consumir tamales, no van a consumir pan de caja. Esta es otra cosa importante. Luego me dicen, oye, pero el Oro Wheat o el Cero Azúcar o tantas opciones que hay hoy en día de panes. Pero les digo una cosa, todos los panes comerciales, desgraciadamente, están llenos de azúcares. Les ponen azúcar, lean los ingredientes, de verdad, leanlos. Y se van a dar cuenta que tienen muchos, muchos azúcares. Tienen colorantes, tienen saborizantes, tienen químicos. El único pan que yo hoy por hoy les recomiendo, número uno, es el pan Ezequiel. Este pan es un pan elaborado a base de granos germinados. Sí contiene gluten. Para los que no consuman gluten, sí contiene gluten. Pero afortunadamente también contiene muchos granos que son ricos en proteína. Entonces esto va a hacer que sea además un pan orgánico. El Ezequiel sí se los recomiendo, inclusive las tortillas de Ezequiel. ¿Dónde los encontramos? Yo el fin de semana estuve en la Comercial Mexicana. Les hice un visita al súper, que a lo mejor subimos hoy o mañana para que estén pendientes. Y les enseño en los refrigeradores de la Comercial Mexicana de Cuernavaca, ahí fue donde yo fui, que encontramos ya el pan Ezequiel y las tortillas Ezequiel. Entonces esos sí los recomiendo ampliamente. Pero los de Bimbo, los de Wonder, Orohuit, todos estos no. ¿Qué otro pan también les recomiendo? El pan de Costco orgánico. Si ustedes consumen un pan, busquen que sea orgánico, que tenga los granos enteros, que no sea nada más, como les digo, puro, puro, puras harinas procesadas y puros químicos. No lo queremos. Otra cosa que también vamos a quitar, vamos a quitar las tortillas de harina y vamos a comer solamente tortillas de maíz. ¿Cuántas podemos consumir al día? De preferencia no más de una por comida. Vamos a reducir porque luego creemos que por cada bocado es una tortilla. A ver, ¿cuántos de aquí hacen eso? Y se llegan a comer hasta seis tortillas en una sentada. Aunque sea un alimento limpio, no deja de tener mucho carbohidrato. Bueno, más bien es un carbohidrato y no debemos estar comiendo más de dos carbohidratos por comida si es que queremos mantenernos y no más de uno por comida si es que queremos reducir de medidas y de peso. Entonces, cuidado, vamos a cambiar. En lugar de estar comiendo cereales azucarados o cereales según estos súper integrales y buenísimos, no, 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 mejor vamos a comer avena. Hay muchas opciones de avena, de hecho les he estado haciendo pues varios que comí hoy con recetas y el último, el que les voy a dejar, viene la avena calientita, deliciosa, que ya estoy comiendo y mis hijos les encanta. Quitemos esto, mejor avena fría o caliente o inclusive una granola hecha en casa, mucho, mucho mejor, ¿ok? No compren el Oro Wheat, el Oro Wheat no lo queremos, es lo mismo, no lo queremos porque aquí me lo están diciendo. Otra opción, por ejemplo, si consumen arroz, de preferencia que sea arroz integral y si no, ahí donde anda el arroz, es el que se... aquí lo tengo. Si van a comer arroz, que de preferencia sea arroz integral o en un momento dado quinoa, ¿ok? Eso también es importante. La quinoa, como les digo, y el arroz integral, los dos van a ser ricos en proteína, ¿ok? La avena también es rica en proteína. La avena contiene gluten, aquí me están preguntando, eso es muy buena pregunta y qué bueno que me lo hacen. La avena de por sí no contiene gluten, contiene gluten de todos los cereales, en realidad es el trigo, es el único que lo contiene. Pero el problema con la avena es que a veces está elaborada o procesada en algunas industrias donde también procesan el trigo. Por lo tanto, tenemos, si de plano tenemos una intolerancia, somos alérgicos, somos celíacos, vamos a buscar avena que no se haya procesado ahí. Por ejemplo, la marca Bob's Red Meal, esta es 0, 0, 0 gluten, ¿ok? Bueno, como les estaba diciendo, ahora por otro lado también vamos a tratar de consumir frijoles, habas, lentejas en mayor cantidad, también ricas en proteína vegetal. Vamos a tratar de por lo menos cada tercer día comer algo. Les voy a pasar un tip, cocinen todo desde el fin de semana, desde el domingo. Y así toda la semana ya van a tener todas sus leguminosas listísimas para consumir. Como botana, como botana vamos a quitarnos, por favor, nada de papas, doritos, nada de estas cosas, ni siquiera palomitas de microondas. Tienen muchos químicos, tienen grasas hidrogenadas, grasas trans, no queremos consumir nada de esto. Lo único que yo les voy a dejar son palomitas hechas en casa. Hay muchas maquinitas que pueden hacer las palomitas con aire caliente. Hay unas que inclusive pueden hacer en el microondas, las pueden hacer en una olla, utilicen un poquito de aceite de coco. Y de verdad que vale mucho la pena como un snack, no más de tres tazas, porque eso equivale justamente a un carbohidrato. Así es que vamos a tratar de hacerlo. Y bueno, otra cosa que también por ahí les voy a recomendar es que eviten hacerse sus hot cakes de cajita, porque volvemos a la misma, es un cereal procesado. Vamos a hacer hot cakes de forma natural. Maravillosa idea hacer los hot cakes clean. Estos son hot cakes que yo les he recomendado ya durante tiempo. Lo único que tienen que hacer y se los paso ahorita para que los hagan hoy mismo, si quieren hasta de cena, es que van a poner en la licuadora, les salen dos hot cakes con esta receta. Ojo, apunten. Dos cucharadas de hojuelas de avena, puede ser Quaker o Bob's Red Meal. Medio plátano, de preferencia más madurito para que les quede este dulzor delicioso. Ok, dos huevos enteros. Si no quieren comerse el huevo entero, pueden poner un huevo entero y dos claras. Ok, una pizquita de canela y una pizquita de vainilla. Todo esto lo van a mezclar en la licuadora. No vamos a ponerle leche. Esta receta no lleva ningún líquido. Lo van a mezclar todo así, padrísimo, y lo van a poner en un sartén. Por favor, por favor, vamos a hacer clean. Vamos a llevar un estilo de vida clean. Quítenme todos los sartenes que ya lleven así como dos años en su vida. O inclusive sartenes que sean de teflón. Si ustedes acaban de comprar con teflón, pues ya ni modo. Pero si ustedes se van a hacer de nuevos sartenes porque los que tienen ya tienen desde que se casaron. Porque yo sé que muchos tenemos ollas y sartenes de antaño. Y les quiero decir la cantidad de químicos que estamos nosotros consumiendo. Porque todo se queda en la comida. Se pega, ¿no? A mí me tocó una vez que fui a casa de alguien y de pronto empecé a ver el huevo y le vi pedacitos negros. Dije, por Dios, me asomé y vi, de verdad, vi el sartén y todo el teflón se estaba despegando. Así es que, por favor, vamos a hacer una inversión. Cómprense sartenes de cerámica. De cerámica va a ser mucho mejor. O inclusive ollas, si utilizan, si van a preparar alimentos caldosos, donde no importa que, donde no se va a pegar, ollas de acero inoxidable. Son los dos tipos de materiales clean que yo les sugiero. Entonces, van a tener ya su mezcla. Van a agarrar su sartén de cerámica. Le pueden poner un poquitito de aceite de coco. O inclusive hasta el spray de pam de coco. Damos chance de que lo utilicen. Y van a hacerse sus dos hot cakes. ¿Qué les pueden poner? Le pueden poner un chorrito chiquitito, tal cual, de miel de maple, pero orgánica. Ay, no la tengo aquí. La voy a traer, se los prometo. Bueno, para que de esta manera puedan ustedes ya tener ese dulzor. No le vayan a poner Nutella, cajeta, ni nada de esto. Porque, bueno, volvemos a la misma, puros azúcares procesados. Y le pueden poner unas rebanadas delgadititas, ya sea de fresas, de plátano, o inclusive un poquito de nueces ahí en trocitos. Deliciosos. De verdad. Deliciosos. Entonces, bueno, pues, ¿quién se anima? ¿Quién me va a hacer a un lado todos los cereales procesados? Me va a quitar todos los cereales blancos. Todos aquellos que se nos van a subir rapidísimo la glucosa en sangre. Todos aquellos que son diabéticos o que tienen resistencia a la insulina. Esto ya lo debimos de haber hecho desde hace mucho tiempo. Vamos a quitarlos y solamente vamos a dejar nuestros cereales enteros, integrales, que estén llenos de fibra, que nos den esa salud que necesitamos. Y de verdad, voy a estar revisando durante esta semana que estén haciendo su reto para que ya el próximo lunes me comenten cómo les fue. ¿Sale? Y el próximo lunes vamos a tener nuevo reto. Así lo vamos a estar haciendo. Espero que les haya gustado. Por favor, si les gustó, compartan este programa. Esa es la manera en la que ustedes me ayudan, así como yo los ayudo a ustedes de todo corazón. Les voy a subir el programa, bueno, el video que hice de Visita al Súper para que estén pendientes, lo voy a subir a mi canal de YouTube, pero les voy a dejar la liga aquí para que también lo vean. Y muchas gracias por haber visto nuevamente este programa. Soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach. Y nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal, ¿no es cierto? Y en este mismo perfil o en mi canal de YouTube. Les mando un beso, que pasen un excelente día. Saludos. Bye.